¿Cuál es el plan de tratamiento para Mercedes? Elegimos este plan de tratamiento para Mercedes porque necesitaba solucionar muchas cosas en su boca y aunque ella venía con una única inquietud, cuando le ofrecimos solucionar su boca de una manera integral, pues le gustó la idea de poder solucionar y conseguir los mejores resultados tanto a nivel estético como funcional. Las ventajas que percibe el paciente con una filosofía slow es que todo está pensado para que su experiencia en la clínica sea óptima. Tanto en el primer momento en el que entra en la clínica es atendido, pasa consulta, los resultados que se consiguen, todo está muy analizado, muy estudiado para que su experiencia sea la mejor posible. La sonrisa es muy importante e influye mucho en el carácter y la actitud de las personas. O sea, no hay nada como poder sonreír sin complejos y sonreír porque sabes que tu sonrisa te gusta. El motivo por el que vine a la clínica fue porque ya la salud me estaba pidiendo que tenía que venir, porque me faltaban piezas y ya no masticaba bien. Pues lo que más me ha gustado de esta clínica ha sido la atención, porque para mí ha sido excelente. Porque desde que entras hasta que sales te están atendiendo, pero bueno, con una amabilidad que eso se valora mucho. Yo tenía muchísimo miedo de venir al dentista, pero ya la siguiente vez que vine, pues ya no venía con ese miedo, porque la primera visita fue muy buena y me atendieron tan bien que ya vengo con esa confianza de que no voy a sufrir. ¡Gracias!